Tenemos un día más de recuperación, después del domingo fue un partido muy intenso así que lo estamos a los chicos recuperando poco a poco pensando que este viernes va a ser un partido muy difícil con un rival que también tiene la misma intención que nosotros de seguir sumando, creo que nos jugamos algo importante este día de viernes así que los chicos están preparados para competir Están todos bien, gracias a Dios no hay ningún lesionado la única baja que tenemos por la tarjeta amarilla es el ramayo y luego llegamos todos con condiciones para ayudar al equipo para seguir soñando el objetivo que tenemos todos como club, institución para poder lograrlo hay que estar en plena atención, concentración ya que jugamos con un rival muy difícil Fue un equipo muy fuerte, se hace fuerte en su casa una cancha muy linda, una cancha muy grande donde se puede jugar creo que va a ser un partido muy difícil como te digo, es un partido que se juega mucho, ellos como nosotros así que va a ser muy atractivo para la gente esperemos nosotros estar a la altura, poder ser inteligente en el momento de manejar la pelota, la iniciativa y mantener siempre el cero que va a ser importante para nosotros y poder conseguir algo allá, ya que esto se vuelve muy lindo y esto va a finalizar a fin de temporada y vamos a ver si nos va a dar fruto todo lo que hicimos este año y vamos a ver si nos va a dar fruto todo lo que hicimos este año y vamos a ver si nos va a dar fruto todo lo que hicimos este año y vamos a ver si nos va a dar fruto todo lo que hicimos este año